Estaba ya sirviéndole un poquito de café, de más café a Millán Carlos Canela, que se ve que se está ya quedando muy dormido con esas levantadas por el bebé, por el bello Nicolás. No, yo gracias a Dios duermo como un bebé más en esa casa. ¡Ay! Háblame qué ha sido para ti esta... Puedes tomar el cafecito, no hay problema, poquito a poco ahí vas tomándolo. Oye, ¿cómo ha sido esto de la paternidad para ti? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has reaccionado? Increíble, estamos muy felices, todo está muy bien, el bebé está hermoso, bello. Ya cumplió un mes, ¿cierto? Ya, ayer cumplió un mes, así que estoy súper feliz con eso. Ahora, me enseñaste una foto y son igualitos, señores, bellos. Pero es en serio, desafortunadamente se parece, o sea, igualito a mí, yo quería que se pareciera a la madre, pero bueno, no tuve la suerte de eso. Ahora, hablemos un poquito de esta gira mundial por muchos países que de verdad que vas a estar a hablar un poquito para tu gente, porque ya todo el mundo está como loco en Twitter, en Facebook, hablando que quieren verte. Mira, gracias a Dios, la gira todos los días crece más, tenemos Venezuela el 31 de marzo, tenemos Nueva York, tenemos Washington, tenemos Honduras, Salvador, Panamá, República Dominicana, Ecuador, o sea, vamos a estar hasta en Israel, vamos a estar, o sea, es increíble. Increíble, estamos tratando de cumplir con todos los compromisos que ya tenemos y los que siguen viniendo. Mira la lista que te hicimos, mira, para que el público ya vaya apuntando y así no se les olvide. Ah, mira, perfecto, ahí está. ¿Viste? Ahí está, definitivamente. Qué rico poder ir a todos esos lugares y que escuchen tu música y que te quieran, ¿verdad? Es una bendición, una bendición y yo siempre se lo digo a la gente, estoy sumamente agradecido con todo el apoyo, con todo el cariño, es impresionante. Cada vez que viajamos a un país nos sentimos en casa y es fabuloso. ¿Cómo decides ir a Haití? ¿Cómo es eso? ¿Qué gritan? ¿Tú vas, tú pides ir? ¿Cómo es? ¿Y a él también? Yo pedí ir a Haití, yo cuando fui a Haití me encontré con una, no solamente con la realidad que nos pinta la prensa internacional, porque creo que no han hecho un gran trabajo en cuanto a dejarles saber a la gente, la prensa internacional, de cómo está la situación realmente allá. No solamente, por ejemplo, en Port-au-Prince, por supuesto, todavía se ven las repercusiones del terremoto, pero hay cosas bellas en Haití, hay paisajes hermosos en Haití. Estamos hablando de una de las perlas del Caribe, yo tengo mucha fe en lo que puede llegar a ser Haití y que en un futuro, si Dios quiere, no muy lejano, podamos pensar, cuando digan Haití, en vacaciones y no solamente en desastres, ¿me entiendes? Qué lindo trabajo. Vamos hacia eso. Qué bueno. Óyeme, ahora fuiste el rey ayer, bien reciente, está aquí, yo creo que no has dormido, del carnaval de la calle 8, festival de la calle 8, señores. Ay, ese es el certificado. Y aquí está el certificado, porque quisiste hacer esto, algo que querías, estar en el libro de Récord Guinness, ¿qué fue lo que hiciste y por qué razón? Bueno, mira, honestamente, era más que querer estar en el libro de Récord Guinness, lo más importante aquí es el mensaje que estábamos tratando de dar con esto. Mi padre y mi manager, Heriberto Canela, también tuvo que ver en el desarrollo de esta idea y siempre soñó con tener un Récord Guinness, yo creemos mucho en la ley de atracción. 422 banderas, ¿verdad? 422 banderas, ¿verdad? De diferentes países. Formando un número uno y ya esto ha agarrado un nivel muy, muy grande porque las Naciones Unidas nos están recibiendo a mediados de este mes con muchas de las banderas, se le va a mandar al consulado de cada país y de cada isla y están todas las banderas del mundo entero ahí y se van a firmar y cada bandera va a decir un solo mundo en el idioma de cada país. Qué linda, ¿cómo hicieron tantas banderas? ¿Cómo las unieron? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quiénes te ayudaron? Fue con la ayuda de los Kiwanis, la ayuda del IRC también, que es mi fundación, que es con quienes fuimos a Haití y con quienes estamos haciendo muchas cosas, entonces, y las fans también tuvieron mucho que ver, vinieron de todas partes y empezaron a caminar por toda la calle Ocho, por todo el festival con esas 422 banderas y era la gente cargando el mensaje por las calles de Miami, fue muy bello, la verdad. Qué lindo, de verdad, y además tener el apoyo y disfrutar del apoyo del público de esa forma. ¿Qué piensas que están retransmitiendo Telemundo, Más Sabe el Diablo en Telemundo por el Día? Imagínate esa novela donde ustedes dos se enamoraron, mi querido Javi. ¿Qué piensas? Imagínate. Más Sabe el Diablo es una experiencia muy bonita para mí y hay recuerdos muy bonitos en esa novela de mi pasado y yo espero que la sigan disfrutando. Yo veo las tomas y veo las escenas y digo, ¿qué? Hay cosas que, por supuesto, uno haría distinto. Después de tanto aprendizaje. Es que eso es típico, uno ve hasta las fotos que ve uno a lo mejor de hace tiempo y dice, esto lo haría diferente. Y yo soy mi peor crítico, entonces, yo trato de no verla, la verdad. Oye, me voy a llamar a Alessandro, una gran amiga tuya también, porque mucha gente está escrito y tiene preguntas para ti que pusieron en Facebook y Twitter, así que dale 20, por favor, casa nuevamente. ¿Cómo estás? Ay, Carlos, ya está haciendo desastre. Discúlpame, tan bello que vino. No pasa nada, no pasa nada. Oye, las fans tuyas me van a matar. Espinela, por favor. Ay, tranquila, tranquila. No importa, no importa. Yo quería el café para tomarme, no para bañarme. Ahora te limpiamos, no te preocupes. Una pausa, una pausa.